Yo le digo Paloma, pero le dije, a la mañana escucha esa página, me la voy a escuchar. Y ahí, ¿qué? Ay, mi Paloma es curuladora. ¿Qué? ¿Qué? Si concluyamos ayer, concluyamos ahora. ¡Galba! ¡Galba! Violeta, mi Paloma es curuladora. Si curulé haces ayer, ¿por qué no curulé haces ahora? ¡Galba, bebé! ¡Ah, chiquito! Como amigo de la casa, como amigo de la casa. Como amigo de la casa, primo. ¡Qué mala fama me hace! ¡Galba, bebé! ¡Galba! ¡Aquí está, vamos! ¡Aquí está, vamos! ¡Aquí está, vamos! ¡¡¡¡Ey! Miren como te lo muestra ahora Miren como te lo muestra 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 Me llamo pero no esta la el Es que te llamo Me llamo también mi mamá llamaba Miki para que te den la cuenta porque es el tema este es el tema que tu, que yo, que ella y que se debe desearlo y que tú, que ella la